Lo chaparrito es de herencia, el apodo me he ganado Por nombre Daniel González, mucho yo le he batallado Entre aquella sierra, donde jugaba descalzo Durazno de San Vicente, como recuerdo mi rancho Gracias a mi madrecita, Doña Teresa Romero Por todo lo que me ha dado, y por lo que me ha inculcado Cuando yo estaba muy niño, me arrebatan a mi padre Leo de Gario González, un señorón respetable Tuve que batallarle junto con mis hermanitos, Gilberto y Samuel González En mi pueblito de Tlacua, besé ni para un taco, pero tenía que atorarle No me avergüenza decirlo, al contrario me ha ayudado De lo mucho que he sufrido y de lo que he batallado Gracias a mis sanjuditas, por todo lo que me ha dado Él me ha brindado la fuerza, para seguir avanzando Año 2018, me brinqué al otro lado Gracias a Dios aquí andamos, muy a gusto trabajando Quiero mandar un saludo, para mi tío Damiano Y pa' mi suegro querido, sabe que mucho lo estimo En Houston, Texas radico, y todo sea la familia Siempre al pendiente de todo, pues por ellas doy la vida A mi esposa agradezco, por siempre apoyarme Y por darme una hija, Leslie González mi niña Como se le extraña al tío León, el Romero Su nombre, el atentado que pasó Capital de Chilpancingo, donde pasó Lo ocurrido en aquel día inesperado Ya me voy, ya me despido, aquí les dejo el corrido Mi nombre es Daniel González Romero, mi apelativo